hola hola cómo les va bienvenidos a un nuevo vídeo acá en el canal y en el día de hoy estaremos hablando de lo que considero que es una de las funcionalidades más subutilizadas del fifa 20 esencialmente es un juego de timing en el sentido de que tienes que encontrar la sincronización perfecta entre los desmarques y los fases entre las acciones de los rivales y los tackling pero hay una funcionalidad en particular una cuestión que es particularmente útil en fase defensiva cuando estás atacando y es el time finishing el time shooting esta manera de disparar este feature que básicamente te permite en situaciones en donde normalmente no anotarías te permite convertir tus disparos en realmente súper disparos es muy probable que si haces un time finishing bien ejecutado el resultado sea un gol ejemplo este clip realmente no sé en esa posición casi sin impulso con tres contrarios por delante en el mundo real no sé cuál será la probabilidad de que un disparo pueda salir con semejante fuerza tan colocado y que termine en gol pero aquí en fifa 20 con el time finishing es posible hacer cosas como estas entonces lo que vamos a hacer esencialmente es lo siguiente vamos a tomar lo que creo yo son los momentos donde es más práctico utilizar esto porque es donde realmente más útil y es donde con más precisión lo puedes hacer son los tiros libres y los penaltis sin contar las paradigmas y nada ninguna de esas tonterías vamos a sacar las paradigmas vamos a sacar todas estas cosas extra y nos vamos a concentrar en desde el momento en que empieza la carrera de impulso desde el momento en que el jugador empieza efectivamente a acercarse al balón para pegarle hasta el momento en que cambia la coloración del marcador de hacia dónde va a ir el balón o sea medir el tiempo vamos a ver qué tanto tiempo transcurre a partir de ahí vamos a ver cuál es el valor de tiempo que necesitamos para ejecutar un time finishing perfecto en tiros libres y en penaltis comenzamos con los tiros libres vamos a ver qué tiempo transcurre que tanto tiempo transcurre desde que den azar empieza efectivamente a acercarse al balón hasta que cambia la coloración del target pues el número parece ser dos segundos vieron que el marcador no se puso completamente verde estuvo más bien amarillo pero el número que estamos buscando la cantidad de tiempo que tenemos que esperar desde que comienza la carrera de impulso efectivamente hasta que se golpea el balón son dos segundos nos vamos ahora con los penaltis con neymar y descartamos la paradinha y a ver qué tanto tiempo transcurre alrededor de un segundo ese es más o menos el tiempo que estamos buscando desde que neymar empieza a acercarse efectivamente al balón eso es desde que se acaba la paradinha está la tontería está hasta que el marcador cambia de color así que un segundo nos vamos a un segundo intento otra vez con neymar buscando esta vez coloración verde en el objetivo y ahora sí conseguimos coloración verde y efectivamente el valor es alrededor de un segundo mientras más pegado estés a un segundo más preciso va a ser el disparo así que ya saben el valor que estamos buscando para los penaltis una vez que comienza la carrera efectiva hacia el balón cuentas un segundo vuelve a presionar el disparo y ahí tienes el penalti perfecto bueno y así quedarían los valores ideales para lanzar tiros libres y penaltis usando el timex shooting el timex finishing en fifa 20 déjenme saber en los comentarios si les resulta interesante estos datos si los ayuda yo siempre leo sus comentarios siempre quiero saber cuáles son sus opiniones sobre estos vídeos y nos estaremos viendo en la próxima en el canal chao